bueno esto es un láser de co2 estoy haciendo pruebas en el modo test a ver cómo funciona y si todo va correctamente para que veáis cómo va voy a dar al test un segundín y ya inmediatamente crea llama otra vez otra vez como sale en el láser que no se ve nada pero ahora se ve el radio láser cómo sale el tubo y cómo está quemando la madera